El metro sería vosotros hacia allá y esto hacia acá. Y ellos hacia acá, ¿vale? ¡Cadena! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para, para! ¿Quién se ha soltado primero? ¡Eso! 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 ¡Yo me he soltado aquí! ¡Hemos ganado! ¡Ah! Ha ganado ese equipo. Si han... Rojo vale 15 puntos. 15 puntos para ellos. ¡Eh! ¡Eh! Allí os habéis soltado. No tenéis que haberos soltado. ¡Eh! Ahora todo al suelo, boca abajo, suelo, boca abajo, mirando. ¡Ahí! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Metro! ¡Eso! Es que no lo he escuchado, ¿eh? Eh, ¿cómo está? ¿Quién dice que está bañado? 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 ¿Quién dice que está bañado?